¡Buf! ¡Next! ¡Solidaridad! Esto es real, por fin. Y ha pasado tan rápido que no han podido reaccionar. ¡Buf! ¡Que descansen un rato, rato! ¡Y la casta! ¡Se acabaron los tramposos! Ya no nos podrán manipular. Somos como somos y nos importa cómo son los demás. Porque aquí cada uno... ¡Guau! Cada uno de nosotros cuenta. ¡Qué rápido hemos ido y qué lejos vamos a llegar! ¡Por un presidente que hable inglés! ¡Hey, man! ¡Eres el presidente de España!